Música Señores, gracias por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña. Como les mencionaba antes de irnos a la pausa, en el día de ayer el Ministerio Público arrestó a unas 12 personas a través de más de 20 allanamientos que se hicieron en el Distrito Nacional Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, porque conforma Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, también fue a Punta Cana, Nahua, en San Cristóbal, o sea que fue un operativo desplegado en contra del crimen organizado y ellos lo han denominado Operación Larva. Este proceso tiene sus inicios en marzo de 2020 cuando se decomisaron unos 700 paquetes de cocaína provenientes de Colombia y en ese entonces se habían arrestado 11 personas. Esa droga se le vincula a esta red que en el día de ayer, como ya decíamos, en la madrugada, el Ministerio Público entonces decidió desplegar un amplio operativo donde arrestaron a 11 personas a las cuales en las próximas horas les van a solicitar medida de coerción. Entre las personas arrestadas, dice el Ministerio Público, que figura el señor Jorge Luis Erasme Estrella, uno de los principales colaboradores de la red criminal, como ya decíamos que el pasado martes trajo al país un alijo de unos 700 paquetes de cocaína dentro de unos sacos en una embarcación. También presentarán ante el juez a la señora María Mercedes Ramona Estrella, Zaira Estel Ramona Estrella, Luis Ney Erasme Peña, Ángel Espartaro Rodríguez, alias Sony y o el italiano, Elizabeth Espartano Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes, alias Bombón y o Guardia, Luis Jiménez, alias Bonsai o Luis Juca, también está Miguel Ramón Santos Comprés, alias Ray, Gira María Zingmerman y Ruzber José Suárez Díaz, alias Ojitos. Esas son las personas a las que el Ministerio Público está vinculando a una presunta red criminal en la cual ellos realizaron 26 allanamientos simultáneos. Entre los allanamientos, según explicaba el Ministerio Público, fueron en negocios, en una villa de Capcana, hablaban las autoridades en el día de ayer, también en una financiera y en una plaza comercial de Santo Domingo Oeste. El Ministerio Público está relacionándolos a una red de lavado de activos proveniente del narcotráfico y señalan que en el año, también en el año 2019, en marzo del 2020, también a esas personas, unas 11 personas que fueron arrestadas en la embarcación, además de ellos, el 28 de agosto, o sea, que este proceso, esta red criminal a la que ellos dan seguimiento, tiene diferentes casos. Estamos hablando del de marzo de 2020, pero también el Ministerio Público hace referencia que el 28 de agosto de 2019, a personas vinculadas a esta presunta red, también fueron arrestados, y en ese caso fueron dos personas a través de unos vehículos que interceptaron, y en ese vehículo encontraron un fusil, una pistola, dos teléfonos y unos 20 mil dólares en efectivo, o sea, que también fueron a una vivienda donde recuperaron unos 20 mil dólares. Es decir, señores, que esta operación que lleva a cabo el Ministerio Público, da señales de que estamos hablando más de 20 personas imputadas, porque si calculamos 11 que hubo en el año 2020, más 12 que tenemos ahora, estaríamos hablando de unas 23 personas y otras dos en 2019, estamos hablando de aproximadamente 25 personas las que por el momento, porque el Ministerio Público hace énfasis en que ha sido por el momento las personas apresadas. En las próximas horas, ustedes saben que existe el plazo de las 48 horas después de producirse el arresto, que tiene el Ministerio Público para presentar una solicitud de medida de coerción. Han adelantado, como ha ocurrido en todos los casos que han llevado a cabo en los últimos días, o en los últimos meses, que van a solicitar la declaratoria de casos complejos, y lógicamente es complejo porque tiene múltiples imputados, pero también estamos hablando de diferentes etapas. Yo puedo inferir que tanto las personas que fueron arrestadas en 2019 como las que fueron arrestadas en marzo del año pasado, ya están en un proceso más adelantado, que es lo que ahora hay que investigar con el Ministerio Público, qué pasó con esas otras personas que fueron arrestadas en flagrante en ese momento, y en qué etapa del proceso se encuentran, si hubo apertura a juicio, si todavía se está definiendo la etapa preliminar para saber si hay o no méritos para una acusación, pero también conocer todos los detalles en cuanto a si estas personas operaban en complicidad con algún funcionario público o una autoridad estatal. Pues ya el ejemplo que hemos visto en el caso, por ejemplo, de la Operación Falcón, donde incluso se están vinculando a congresistas y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, miembros del Ejército, que ha sido el común denobuñador siempre en estos casos. Si usted ve todos los casos de narcotráfico que se dan en República Dominicana, siempre va a encontrar que habría una vinculación con alguno de los agentes de la Fuerza del Orden. ¿Por qué? Porque la criminalidad organizada necesita tener estructuras, y necesita tener estructuras fuertes, gente que le pueda garantizar impunidad, que le pueda garantizar que su mercancía no va a ser interceptada en el momento. Hay mucha creencia de que es un dicho popular, no sé hasta dónde llega a ser cierto, de que a veces la droga que se incauta no se corresponde con la cantidad de droga que se trafica, o sea, que el mundo es muy amplio. Y como República Dominicana es un puente para Centroamérica, y también desde aquí se envía droga a Estados Unidos y a Europa, es de suma importancia que estas redes de criminalidad tengan enlace, o para ellos es de suma importancia, con autoridades. Y es lo que ahora corresponde al Ministerio Público establecer y decir, y si se encontró también dinero en efectivo. Vamos a esperar lo que pase en el día de hoy, si va a haber más allanamientos, si van a haber más apresados, o si el Ministerio Público ya va a proceder formalmente a la solicitud de prisión preventiva, que es lo que dicen que van a pedir, con relación a la operación larva. Que ya, como le mencionábamos hace un momento, hay unas 12 personas detenidas y se hicieron unos 26 allanamientos. Vámonos a una pausa. Volvemos ya muy breve, porque ustedes saben que aquí en televisión el tiempo es muy corto y es mucha la información que tenemos para compartir con ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con la parte final del programa.